¿Vieron cuando en el truco, jugando al envido, alguien canta envido, le preguntan ¿cuántos tienen? No sé, 33. Y el otro que le dice, son buenas, son buenas. Bueno, modestamente, estas son buenas, dentro de un contexto malo, porque por primera vez en septiembre volvió el superávit comercial, o sea, entraron dólares, aunque parezca mentira, pocos pero entraron. Claro, esto es producto de la recesión, digamos, esa es la parte mala de la buena noticia, ¿por qué? Porque a partir de bajar la actividad económica, no solo se redujeron las importaciones, que resultan más caras con el aumento del dólar, sino también se exportó menos, pero bajaron mucho más las importaciones que las exportaciones. Y eso permitió que el balance comercial de la Argentina diera positivo. Así que, bueno, anótenla, chiquitita, pero anótenla. Después hay otras. Hay una especie de ordenamiento en el sector energético. Ustedes dirán, bueno, pero a qué costo, ¿no? Las tarifas están por allá arriba. Pero el ordenamiento a nivel energético era absolutamente necesario. Uno podrá discutir las formas de hacerlo, las oportunidades, la comunicación, cómo se explicó o, digamos, no se explicó a la gente lo que se estaba haciendo. Pero en realidad el ordenamiento está pasando. ¿Y esto qué es lo que está permitiendo? Que nuevamente la Argentina está exportando energía. Hay exportaciones de gas a Chile, que hacía muchos años que no se exportaba. Hacía más de 15 años que Argentina no volvía, no exportaba energía a Brasil. Bueno, esto está volviendo. O sea, desde vaca muerta está aumentando la actividad y por lo tanto también está permitiendo exportar. En Chile, que decíamos antes, hacía 14 años, bueno, más o menos la misma época, que no había exportaciones de gas. Entonces, todo eso en un contexto distinto, que es el que esperamos ya a esta altura para el año próximo, con mayor actividad económica y mayor nivel de exportaciones, entrada de dólares. Uno puede pensar que va a aminorar esta recesión y sobre todo, digamos, esta crisis que nos tiene preocupados. Y que por lo tanto hay algunas piezas de este rompecabezas que se pueden llegar a acomodar en sentido positivo. Son buenas, son chiquitas, pero son buenas noticias. La entrada de dólares y la perspectiva de que el año próximo el acomodamiento del sector energético y mayores exportaciones con autoabastecimiento de energía, por nuestro lado, puedan permitir un mejor escenario económico.